Dentro del contexto actualmente hay focos y áreas mundialmente que están mucho más complicadas que nosotros con los incendios y mucho de esto está asociado a este evento niña que estamos transcurriendo en estos momentos. Y es fundamental, me imagino, en esto el tema de la prevención. Hoy hablábamos con el director de hidráulica de la provincia, decía que al menos el río Paraná no va a crecer, se va a mantener así o más bajo hasta el 30 de noviembre por lo menos. ¿Podemos prevenir o qué no hay que hacer para evitar incendios? El río no ayuda y a la vez ayuda. ¿Por qué digo eso? El río sirve, el río, los arroyos internos de las islas sirven de cortafuegos. Cuando existen este tipo de eventos muchas veces no son accesibles por el personal de las brigadas que salen a pagarlos y lógicamente terminan solos naturalmente en una laguna o en un arroyo. Cuando el río está muy bajo eso no ocurre, por lo cual eso es negativo. Pero a la vez también es de alguna manera positivo porque los ríos son vías de acceso de gente al interior de la isla. Entonces esas vías de acceso también quedan bloqueadas. Entonces los incendios, ahí podemos llegar a diferenciar aquellos incendios que son de los bordes de las islas, que están más asociadas a la gente que se arrima los fines de semana, que aquellos que son bien de la parte interna, que son los que están asociados a ese manejo clásico ganadero de quema de pajonales y de pastizales para lograr un rebrote. Entonces también ayuda a entender la dinámica de los incendios en nuestra zona. Estuvimos un primer... En realidad ya venimos teniendo varios incendios en la zona de Delta. No están muy extendidos, pero el del día miércoles a la tarde, última hora del día, bueno, detectó uno, nuestro sistema de alerta temprano nos indicó como a las 6 de la tarde unas columnas de humo frente a Gobernador Galvez, que está justo al sur de Rosario, limitando Rosario. Y bueno, ahí se tuvo que actuar de manera inmediata porque lamentablemente desde el día miércoles, jueves, viernes e incluso hasta el sábado, el viento venía del este o sudeste y llevó todo el humo a Rosario. Eso es una preocupación enorme para nosotros, por lo que inmediatamente se nos comunicó desde... Nos comunicamos con Prevención Civil de Santa Fe para empezar a trabajar en ese foco. El día jueves a la madrugada salió ya un conjunto de brigadistas nuestros a trabajar allá y el día jueves ya, cuando llegaron ellos, estaban ya trabajando en campo los bomberos y brigadistas de Santa Fe. Tomó dos días a pagarlo e incluso en un momento determinado se contactó a la gente del Sistema Nacional para ver la posibilidad de incluir un helicóptero. Pero bueno, por suerte el trabajo que se realizó en campo fue muy efectivo, muy bien coordinado y se logró controlar sin el gasto excesivo que implica un helicóptero, lo cual a veces uno dice, lo apura al proceso, pero los costos son realmente muy importantes. Los costos son mayores en los helicópteros que en los aviones y la efectividad para casos como este que estaba, era un incendio que se había propagado con una línea de aproximadamente 2 a 3 kilómetros, o sea, era importante, y estaba a 800 metros del río. Eso es lo más práctico es lógicamente utilizar helicóptero que avión. Pero bueno, nosotros como provincia, incluso la provincia de Santa Fe, tenemos nuestros equipos que están conformados, equipos de trabajo, están equipados, pero lo que es medios aéreos, que le denominamos de esa manera, dependemos mucho de Nación porque tienen un costo operativo mucho más alto, y ese sistema, el sistema nacional, administra los medios aéreos para todo el país. Entonces, en cierta época están en el sur del país, como fueron los incendios forestales de principio de año. Con posterioridad, en el invierno se trasladan al NOA y estuvieron combatiendo incendios de pastizales de altura en Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja. Y bueno, en esta época, ya fines de septiembre, octubre, vienen a la zona y ya se mantienen en nuestra zona, que es el área que, bueno, es en la época en donde empezamos a tener más crítica, el momento más crítico nuestro.